Música Todo el mundo tiene derecho a recuperar su vida pasada, toda vez ha sido mala vida y ya él estaba tranquilo. Vinieron unos muchachos del agua a un carro y se lo llevaron, dije a trabajar para allá en noviembre, terminando noviembre y el trabajo que tenía era, no sé, si era traficando droga o qué era, pues lo tenían de mula, luego el ADN se lo agarró preso como el 2 de diciembre, cogieron y le pusieron una fianza de 10 mil pesos, él se le había ido del lado al tipo que lo estaba usando y se fue para donde otro amigo, para los frenitos de Naguas, yo no sé dónde es eso, yo nunca he ido ahí. Y ahí él estaba, pasó diciembre matando puerco y vendiendo puerco hasta con el amigo que le pagó la fianza. Cuando el amigo le pagó la fianza, el día del hecho que lo mataron, salió, fue y le pagó la fianza, fue y lo buscó en un motor, cuando lo llevó al cuarto donde él vivía, di que ahí lo estaban esperando y lo acribillaron a tiro. Yo pido que se haga justicia, porque las personas buenas, malas, se pagan como las buenas, ¿tú me entiendes?